Gracias a todos, comenzando por el gobernador, por su esposa y todo este grupo que nos de 27 nos acorde, nos ayuda, gracias a Dios. ¿Tenía cuántos años que no recibió apoyo? Ah, mucho más. Mucho más, mucho más, yo creo que sí, yo creo que sí, porque de quién era yo, yo creo que sí, porque de quién era yo, yo creo que sí. ¿Ya ven cómo le esperan tomar el último? Por eso hay que tener usted en Dios y esté en nuestro gobierno. Consolidante, muchísimas gracias. Gálvez Topillacle Gregorio, García Arronis María del Refugio. García Flores José. García Romero Pedro. García Romero Pedro. García Romero Pedro. García Romero Pedro. Gracias.